Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Artemio, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y placer a felicitarte Tu madre y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor Cura te dijo, Artemio te has de amar Con casquines y flores es el día voy a ordenar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!